El lunes 21 de junio, Diego Luna Momox salió de casa aproximadamente a las 10 horas en la colonia Tres Cruces, en la ciudad de Puebla. Desde ese momento, su familia no sabe de su paradero. Este joven de 19 años de edad se dirigía a visitar a unos amigos en la colonia Granjas de San Isidro, pero jamás llegó. Se iba a ver con unas amistades de nuestra entera confianza y se iba a reunir con ellos por unas cuestiones de trabajo y pues bueno, finalmente no llegó con ellos. De las cámaras de seguridad de la colonia, pues donde se ve que va caminando, que es lo único que se sabe. De ahí afuera otra cosa no sabemos. El día de su desaparición vestía playera de color rojo con cuello redondo, un pants azul marino con franjas blancas. Llevaba una mochila negra y cubrebocas azul. La familia de Diego está preocupada. Aseguran que las llamadas ya no entran a su celular. Se le ha buscado, se ve que no hay pila en su celular y pues sus amistades, pues nadie sabe nada. Pues no queda otra cosa más que esperar, tener confianza en Dios. Eso es lo principal, tener la fe y pues es orar para que él esté bien. Los padres de Diego solicitan apoyo de los ciudadanos para dar con el paradero de su hijo. Pues Diego, eres una persona muy inteligente, ¿sí? Y sabes que te queremos mucho en casa, sabes que te amo, hijo. Y que, pues que no te preocupes, hijo. Ten calma, ten calma que esto se va a resolver, ¿sí? Y tú vas a salir de esto sin ningún problema. Si usted sabe algo sobre Diego Luna Momox, puede comunicarse a los teléfonos 2212-83-8142, 2222-14-6402 o 2222-14-6405. Con imágenes de Nadia González Monserrat Navedo, Noti13.